Él es un ejemplo que debe ser estímulo para todos ustedes. Durante el acto inaugural de la Expo Ciencias Chiapas 2013, no podía faltar el reconocimiento a un joven biólogo egresado de la UNICACH, quien representará a México en el Seminario Internacional de Jóvenes Científicos el 24 de noviembre en Estocolmo, Suecia. Y la gala de los premios Nobel se da del 3 al 11 de diciembre. ¿Por qué se hace? Pues bastante, un poquito de nervios, no lo puedo negar, pero muy emocionado, realmente estoy viendo un montón de emociones que no puedo comparar realmente a otra cosa que haya vivido antes. Por su capacidad y tenacidad, Mario se llevó los aplausos de los universitarios que aspiran a ser el próximo representante de los jóvenes mexicanos científicos en el mundo. Es un orgullo chiapaneco, un joven que ha destacado a nivel mundial, que está a punto de ir a la entrega de premios nuevos como un invitado especial. Nosotros nos orgullece que el mexicano que va a ir sea chiapaneco, sea de coita. Para nosotros es un orgullo y un ejemplo para los demás chiapanecos y un ejemplo que sí se pueden lograr cosas. El talento de Mario está proyectado en su empresa Vitro Natura, una agroindustria que consiste en un laboratorio de biotecnología vegetal que promueve el rescate y conservación de especies nativas. Las orquídeas son el producto principal. Su presencia inspira a las nuevas generaciones, por lo que Mario les hizo una recomendación para alcanzar el éxito. Que sean perseverantes, que crean en lo que hacen, porque para poder perseverar en algo que hacemos hay que conocerlo muy bien y hay que tenerle pasión. Entonces, que confíen en sus ideas, que confíen en sus maestros, que se acerquen a ellos porque ellos ya han estado más tiempo, han trabajado más tiempo, tienen una idea más clara y nos pueden guiar. En la Cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.